Hola amiguitos, les voy a explicar un planeta del sistema solar. Es un video seguro muchísimo nuevo. Este planeta se llama Marte. Marte es un planeta. Está rojo porque está oxidado por diómetro de carbono y helio. Marte es un planeta terrestre. Y Marte tiene dos polos, uno del sur y otro del norte, igual que la Tierra. Marte tiene muchísimos polvos rojos. Es por eso que Marte se ve rojos. Y Marte tiene dos lunas, Cobos y Deimos. Cobos se está acercando poco a poco a Marte y Chocando contra Marte. Y yo no sé qué le pasaría a Deimos. Y Marte está considerado por óxido. Y está oxidado. Y este es el planeta Marte. Hasta luego amiguitos. Que lo tenga otro día.